Hola, soy Mario Casasuz, periodista. En el número 161 de la revista Zócalo publiqué un artículo sobre temas que son muy desconocidos en México. Tienen que ver con el testamento inconcluso de Neruda. Como sabemos, a partir de la investigación judicial, Neruda murió el 23 de septiembre, pero un mes antes había dispuesto toda su voluntad testamentaria ante un notario público que consistía en una fundación para becar a jóvenes poetas y escritores, artistas, científicos. Este consejo de administración que llevaría a cabo la voluntad de Neruda estaría conformado por el rector de la Universidad de Chile, por el rector de la Universidad Técnica del Estado, por el rector de la Universidad Católica, la CUT, que es una central de trabajadores, y la Sociedad de Escritores de Chile, más dos personas designadas por Neruda. El nombre, para no hacer apología de su personalidad, se llamaría Fundación Cantanao. Sabemos que el golpe de Estado impidió que se concretara este anhelo, esta última voluntad del poeta, y lo que ha sucedido 40 años después es un caos absoluto, una serie de irregularidades financieras que han llegado al extremo de desconocer la voluntad testamentaria de Neruda para que en su lugar sea presidida la fundación por una serie de abogados advenerizos. El ridículo es que el presidente Vitalicio, que se autodenomina Vitalicio con Agustín Figueroa, designó a su hermana, a su mejor amigo, a su socio y a su esposa. Es decir, de una fundación académica, política plural, terminó siendo un fondo privado. La conclusión de esta grave irregularidad, de esta falsificación del testamento, llegó en el año 2005 a una inversión absurda de 2.3 millones de dólares de los derechos de autor del poeta, que debieran estar destinados a becar a jóvenes poetas en la bolsa de valores. Es decir, la fundación actual, presidida por Juan Agustín Figueroa, decidió invertir los derechos de autor en la empresa Cristalerías Chile. El propietario de esa empresa es el empresario Ricardo Claro. Este empresario, desde el 12 de septiembre de 1973, fue asesor de la Cancillería de Pinochet. En el 78 fue el que invitó a Kissinger para que conociera al dictador que habían impuesto en Chile. Es un empresario que en los informes de derechos humanos está acusado de haber facilitado barcos como centros de tortura. Un empresario que los propios correligionarios de la inteligencia de Pinochet lo acusan, lo señalan, de haber financiado las nóminas, los experimentos científicos para generar venenos, etc. El empresario más siniestro, más turbio del pinochetismo se ve beneficiado por los 2 millones de dólares de derechos de autor de Neruda. Un dato poco conocido en México es que el empresario fue un magnate de los medios en Sudamérica y en México formó parte durante 7 años del Consejo de Administración de Televisa. O sea, su canal de televisión, Mega TV, no es solamente comprar las telenovelas mexicanas del Chavo Loyo, sino que era accionista y parte del Consejo que tomara las decisiones del perfil editorial de la televisora de Azcárraga. Un dato poco destacado en las coberturas fue esta llegada de Bachelet en el año 2006 para conocer a Felipe Calderón y en la comitiva venía el empresario Ricardo Claro al ser socio de Televisa para recibir un trato privilegiado en la cobertura de la visita de Bachelet. Creo necesario abrir el debate sobre el testamento de Neruda. Prácticamente es conocido por 40 años y creo que el contexto de la muerte con la traición del legado van unidos en lo que hemos llamado un doble asesinato, el presunto asesinato biológico y el asesinato ideológico. A Neruda lo han descafeinado, lo han hecho pasar por un poeta solamente del amor, cibarita, coleccionista, de excentricidades, pero hay toda una concepción política, una generosidad, una congruencia con esta militancia comunista de haber legado todos sus derechos de autor, sus casas, sus bibliotecas, sus caracolas a los patrimonios universitarios. Y en el contexto actual de un repunte de la búsqueda de la universidad pública en Chile debieran retomarse estas ideas y los rectores deberían empezar a reclamar la herencia para evitar que esta familia que se apropió del legado siga lucrando.